El Consejo de Participación Ciudadana eligió a Carlos Ochoa como Superintendente de Información y Comunicación. Ochoa, un comunicador social de amplia trayectoria, encabezaba la terna enviada por el Presidente de la República. Con cinco votos a favor y dos en contra, el Consejo de Participación Ciudadana designa a Carlos Ochoa como un nuevo Superintendente de Comunicación e Información. El Consejo de Participación Ciudadana es un nuevo Superintendente de Comunicación e Información. La Ley de Comunicación determina la creación de este cargo. En su artículo 56 establece que son atribuciones del Superintendente, fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación. Para la consejera Mónica Banegas, la extensa trayectoria profesional de Ochoa legitima el trabajo que desarrollará desde la Superintendencia. Según periodistas, cuando ya hace 25 años que se dice en prensa de la dirección, no había trabajado en medios públicos y privados, no había trabajado en medios nacionales y locales. Quienes votaron en contra, argumentaron supuestos vacíos legales en el proceso de designación. La Constitución, como el artículo 232, prohíbe el conflicto de intereses entre las autoridades de regulación y quienes vayan a ser regulados. Prohíbe que una persona sea juez y parte... El presidente defendió la decisión del Consejo de Participación Ciudadana. El presidente defendió la decisión del Consejo de Participación Ciudadana. Ochoa ocupará el cargo por cinco años y las resoluciones que emita la Superintendencia en el ámbito de su competencia serán de obligatorio cumplimiento. Elena Rodríguez, Tese Televisión.